¿Qué hay, chuchos? En este capítulo, vemos por primera vez a la abuela Hortensia en bikini. Y déjenme decirles que fue, fue desagradable. Venía pelos blancos debajo de su brazo. No, no quiero recordar más. Solo espero que no volvamos a verla con esas fachas. ¿Qué? ¿Más adelante también aparece? ¡No! Debido a la ola que crea a Kela, la abuela termina perdiendo la parte superior de su bikini. Y todos terminan viendo sus... Eh, sus... Eh, eh, eh... No, no puedo seguir con este video. ¡Ah! 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 ¡Ah!